hola amigos buenos días les saluda el monstruo de halloween isidoro y les voy a dar el pronóstico para estos días de muertos esperan lluvias por la llegada de dos ondas tropicales y un frente frío posiblemente el fin de semana así que las combinaciones de estos sistemas nos van a traer pues pues precipitaciones aunque no se espera todavía que tengamos helades pero si van a estar tristones los días de muertos en la península esta es la imagen de satélite de la onda tropical número 48 estaría llegando ya a la parte occidental de del caribe ya estaría afectado a la península transcurso hoy día y el frente frío balán que ese sería su nombre estaría llegando a la parte central del golfo de méxico aunque todavía sin alcanzarnos esto podría ser hasta el día sábado o el día domingo la carta de pronóstico indican para hoy que el sistema frontal se extenderá hasta el centro suroeste del golfo de méxico generando evento de norte y la onda tropical aquí sobre la península generando tormentas aunque vean que el sistema frontal todavía no está sobre la península para el día de hoy solamente la onda tropical afectará y otra onda tropical estaría llegando a la parte del caribe central el pronóstico para hoy por lo tanto tenemos tormentas eléctricas para la mayor parte de la península 34 de máxima en mérida es calor y lluvias igual en progreso 32 de máxima ticimín y baile 34 de máxima ticul 34 de máxima con tormentas campeche carmen 34 31 de máxima y lo que es cancún playa tulum 32 de máxima 31 de máxima con tormentas eléctricas igual que chetumal así que pura tormenta para hoy por el paso de esta onda tropical los vientos vientos del noreste con velocidades hasta de 50 kilómetros por hora más fuertes en la zona de campeche conforme se va acercando el sistema frontal y cambiar al noreste así que en la zona de campeche los navegantes deben tomar precauciones para este fin de semana para mañana pues el sistema frontal se va a quedar como estacionario en la parte central de golfo de méxico generando todavía norte en veracruz y tamaulipas todavía su vaguada asociada generando tormentas sobre la zona una nueva onda tropical llegando al caribe occidental y ya para el día dos pues vemos que el sistema frontal se podría intensificar de nueva cuenta un reforzamiento de aire frío podría llegar y en interacción con la nueva onda tropical 49 pues podría generar de nueva cuenta este día primero de noviembre más tormentas eléctricas para el día 2 todavía más tormentas eléctricas ya que otra onda tropical y es posible que para el domingo el sistema baja un poco más incrementos nublados así que ya lo saben día de muertos con lluvias nublados algo de calor y posible descenso ligero de las temperaturas sin haber heladez para el sábado y domingo por la llegada de un sistema frontal les deseo un excelente día de Janalpicham